En cuarto lugar, recordemos que en el primer lugar está la colombiana Marcela Sandoval, puntaje de 12.675. Inicia la presentación la número 72, Haza Kisellev de Eslovenia. ¡Gracias! 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 Recordamos que se pueden comunicar a Arroba T.A. Deportes con nosotros. Ahí está la Eslovenia esperando su calificación ansiosa. Nos escribe Johan Pérez, haciéndole fuerza a los colombianos. Saludos a mi esposa e hijas.